Samuel, seguramente si Juan Gabriel vio o en este momento está sintonizando la academia, seguramente que le gustó la forma en que tú interpretaste, porque te saliste de lo que estamos acostumbrados a escuchar con él. Y simplemente recordarte que de la misma forma que no ha sido fácil para ti dar un paso dentro del medio del espectáculo, pues Juan Gabriel tampoco la tuvo nada fácil, absolutamente nada fácil. Y a través de sus canciones él ha logrado retratar la vivencia de una cantidad de experiencias enormes. Él quedó huérfano a los cinco años de edad, su papá enloqueció luego de que la parcela se incendia, pero cuando logró finalmente llegar al Noa Noa, caminaba 20 kilómetros al día para llegar a cantar. Pero de esa forma él defendió la pasión que hasta el día de hoy lo caracteriza en el medio del espectáculo. Y yo espero que esa pasión la sigas alimentando todo el tiempo. A veces te veo medio indiferente, a veces siento que no te terminas de soltar. Me gusta mucho tu propuesta, siempre en el escenario. Pero ojalá no vayas a comprar el boleto de Luis Miguel de vacunarte en contra del público, ni en contra de los sabores de la fama. Espero que tu vida profesional sea muy exitosa. Muchas gracias.